¡Ajá! Bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¡Ee, oa, calzonquita! ¡Ee, oa, calzonquita! ¿Cómo debe ser? ¡Ee, oa, calzonquita! ¡Aquí yo, oa, calzonquita! ¡Vamos a hablar! ¡De frente! ¡A calzonquita, quita, quita! Desde el Hotel Intercontinental Cali, que amablemente nos presta sus instalaciones, vamos a iniciar este año con A Calzonquitao. A Calzonquitao va por Multicaran Televisión y hoy empezamos con una mujer, porque pues a nosotros nos gustan las mujeres que son las que definitivamente hacen un excelente trabajo al frente de las instituciones donde están. Vamos a hablar hoy con Ana Milena Orozco. Ana Milena Orozco es la gerente de Inderbache. Bienvenida, Ana Milena, a Calzonquitao. Gracias, Oliverio. Un cordial saludo a todos los oyentes de A Calzonquitao. Bueno, Ana Milena, usted es una deportista desde que tenía, por ahí digo yo, unos 10 años, cuando empezó a jugar básquetbol, se hizo selección valle y empezó a caminar por este camino de la vida, pero con énfasis en el deporte. ha estado en varios cargos a nivel administrativo, en el Ministerio del Deporte, ahora en Inderbache, estuvo en competición y ahora llega a la gerencia de Inderbache gracias a la doctora Lilian Francisca Toro que la nombra allí. ¿Cómo encuentra Inderbache y cómo va el de la gerencia y cómo es el programa de gobierno de la doctora Lilian Francisca en énfasis en el deporte? Bueno, gracias Oliverio. Pues como entrenadora, como docente, como metodóloga, como coordinadora de programas, afortunadamente pues tuve la oportunidad de estudiar deporte, tengo mis estudios en deporte, de entrenamiento deportivo y en dirección de organizaciones deportivas y pues muy contenta por ese nombramiento que me hizo nuestra gobernadora Lilian Francisca porque pues pienso que tengo la idoneidad y las capacidades para poder dirigir el deporte, la recreación y la actividad física del Valle del Cauca. Realmente, pues después de todo este trasegar en el deporte de alto rendimiento, pues ahora llego a la gerencia de Indervalle que es un tema más macro, es mirar el deporte, la actividad física y la recreación desde arriba, ya no enfocada en el alto rendimiento como era mi 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 función es como sugerente de competición de Indervalle y como directora de posicionamiento y liderazgo deportivo en Coldeportes entonces pues muy contenta con mucho trabajo, mucha responsabilidad, yo soy una mujer del deporte y vivo para el deporte y a mí me encanta planificar, programar, yo tengo todo previamente premeditado y eso es lo que estamos haciendo con un equipo, un gran equipo de trabajo que conformamos desde el primero de enero. Bueno, dentro del plan de gobierno de Dilia Francisca Toro la actividad deportiva debe tener un énfasis importante porque ella es una mujer también que apoya mucho el deporte, ese programa que está incluido y que va a ser incluido en el plan de desarrollo que aprobará la asamblea, ¿en qué consiste y cómo se irá a desarrollar? Bueno, estamos enfocados en las tres áreas misionales, en primer lugar pues todos sabemos que acabamos de ganar el bicampeonato de los Juegos Nacionales y Paranacionales y obviamente la primera meta es cómo obtener el tricampeonato de Juegos Nacionales y Paranacionales que en eso estamos trabajando con el nuevo subgerente de competición que es Diego Escudero. Esa es la primera meta, un gran reto y desafío que tenemos porque con este éxito contundente que le denominamos de punta a punta pues todos los departamentos ya tienen la mira puesta en el Valle del Cauca, en qué estamos haciendo, en cómo lo hacemos, en para qué lo hacemos y todos van a competir en contra nuestra pero pues nosotros confiamos en nuestro proceso de preparación, en nuestros atletas, en nuestros entrenadores, en el factor fenotipo y genotipo que tenemos en el Valle del Cauca para poder lograr ese tricampeonato. eso en tema de alto rendimiento, en tema de fomento, obviamente los proyectos y los planes que tenemos para el nuevo plan de gobierno pues están enmarcados en todo el contexto desde los 0 a los 100 años y en cada uno de los programas que tenemos empezando desde el programa de 0 a 5 que es la psicomotricidad con los niños, siguiendo con semilleros deportivos que va desde los 7 años, siguiendo con los juegos deportivos escolares, es juegos intercolegiados, hay un nuevo planteamiento acá de nuestra gobernadora para el plan de gobierno que es la oficina de talento y reserva deportiva que estamos ya implementando con el equipo de trabajo y así sucesivamente con todos los programas hábitos y estilos de vida saludables que es del adulto mayor, los programas de Valle Conecta y Valle Circula, de todo lo que es actividad física, las carreras de atletismo, de patinaje, de ciclismo que vamos a implementar en todos los municipios y muchas otras cosas que quiere nuestra gobernadora para su plan de gobierno que ya previamente se ha trabajado con todo el sector deportivo del Valle del Cauca y por último pues el tema misional 3 que es la infraestructura deportiva para alto rendimiento y para recreación y actividad física en todo el departamento del Valle pues fundamentalmente dos proyectos macros la quinta unidad deportiva en la ciudad de Cali en coordinación obviamente con la alcaldía de Santiago de Cali y también la Villa Náutica que la gobernadora en su discurso del día de la posesión lo mencionó como un proyecto que tenemos ya desde hace 6 años más los los biosaludables y los gimnasios que hacemos en los municipios que concertamos con los alcaldes y con los secretarios de deporte de cada municipio bueno amables que planta el ambicioso el que tiene el programa de gobierno de Lilian Francisca Toro y en cabeza de la gerente de Inder Valle la doctora Milena Rosco la Milena hay algo que me parece interesante y es ese nuevo proyecto de los talentos eso me parece que es vital porque es enfocarse en las personas que se vean con talento y que tengan una actitud para el deporte competitivo muy marcada y eso va a permitir que el Valle pues deba obtener el tricampeonato nacional pero además también empiece a aportar deportistas a las elecciones Colombia si claro que si pues el Valle del Cauca lo ha venido haciendo durante estos 8 años largos pero ahora nosotros queremos enfocarnos ya más en en el tema de identificación selección búsqueda y desarrollo ese talento y encontramos un bache entre juegos semilleros deportivos juegos intercolegiados o campeonatos por tipo de deporte para llevarlos hacia el alto rendimiento entonces es ahí donde nosotros vamos a intervenir con un equipo técnico metodológico biomédico interdisciplinar para identificar seleccionar esos talentos y llevarlos específicamente pues hacia donde deben estar dirigidos y tener una base de datos de toda esa reserva deportiva del Valle del Cauca y obviamente también nuestros juegos deportivos departamentales y para departamentales bueno hablando ya usted que toca el tema de juegos deportivos departamentales y para departamentales se ha trazado la ejecución de los juegos por el tema de la pandemia y por otras cosas pero se supone que este año van a ser los juegos departamentales o qué pasa con ellos bueno tenemos la verdad pues el deber ser de los juegos departamentales según la ordenanza del 2019 que se hicieron en Buenaventura 2021 no se hicieron por la pandemia entonces pues los retomamos en el año 2022 que los acabamos de hacer en Cali en Jamundí Jumbo y Palmira con un éxito rotundo más de 17 mil atletas y personal técnico y entrenadores que participaron el deber ser era 2023 pero en el 2023 teníamos los juegos nacionales y paranacionales y no queríamos invertir queríamos invertir todo o quisimos invertir todo en juegos nacionales y paranacionales para poder concentrarnos en el objetivo la meta que era ganar el bicampeonato por lo tanto el deber ser es en el 2025 no en el 2024 según la ordenanza este es un tema que se tratará en junta directiva y proponerlos para el 2025 es decir el año siguiente porque somos conscientes de la problemática que los alcaldes y los secretarios de deporte de cada municipio están entrando un nuevo gobierno que empezó el primero de enero están armonizando apenas su plan de desarrollo no tienen contratos de pronto no tienen recursos no les ha llegado entonces pues somos conscientes de ese tema además la revisión y actualización de los escenarios de donde se van a hacer los juegos y obviamente la postulación de los municipios que quieran hacer estos juegos departamentales para el año 2025 claro es que la gente piensa que hacer unos juegos departamentales o ir a unos juegos nacionales no tienen planificación claro hay que planificar los dos o tres años de anterioridad no solamente en el tema deportivo sino como acaba de decir la doctora Navinan en el tema administrativo de infraestructura los municipios que van a postular para hacer juegos departamentales pues de pronto no tienen toda la infraestructura que requiere pues hay que hacer inversiones en eso en esa infraestructura y pues eso en dos o tres meses no se alcanza a hacer pero bueno tenemos el tema de los juegos departamentales hay algo yo me acuerdo pues cuando yo soy de Tuluá y nosotros participamos en los juegos intercolegiados de esa época y uno viajaba pues de Tuluá a Buga una vez que fueron en Buga y en otros municipios eso de los juegos intercolegiados era una forma de crear primero afición para el deporte y segundo empezar a sacar figuras de allí eso lo van a a seguir haciendo lo siguen haciendo pero se van a poner más énfasis bueno claro que sí como te dije ahora los juegos intercolegiados los juegos departamentales semilleros esa es la base donde vamos a encontrar esos talentos obviamente los juegos intercolegiados nosotros somos parte del proceso pero quien nos organiza el ministerio empieza la fase intramural ya se dio sigue la fase municipal la fase departamental que nosotros la hacemos entre los municipios para poder llegar a la fase nacional y después a la fase internacional entonces estamos esperando los lineamientos del ministerio del deporte de cuando se van a hacer los juegos intercolegiados en la fase nacional que creo que tenían que hacer en octubre los pasaron para noviembre para diciembre y esta es la hora que no sabemos realmente cuándo se van a dar y ya empieza el nuevo proceso de juegos intercolegiados de este año que es la que les acabo de mencionar que es la fase intramural municipal departamental y nacional para poder lograr el suramericano intercolegiado suramericanos que tengo entendido que Colombia lo está pidiendo para hacerlo en la ciudad de Bucaramanga o de Barranquilla con este tema de juegos panamericanos ustedes escucharon al presidente Gustavo Petro que le iba a invertir la plata que era para juegos panamericanos a juegos intercolegiados pues es una buena noticia esperamos los lineamientos del ministerio del deporte para poder avanzar en lo que tú dices en este tema de juegos intercolegiados y aquí es donde vamos a intervenir con un equipo interdisciplinario para mirar a ver dónde están nuestros talentos en qué municipios en qué en qué colegios primero en qué municipio y poderlo llevar a cada una de las elecciones Valle bueno Ana Milena este año pues si no se determina otra cosa y si Dios y si Dios lo permite están planificados los juegos deportivos nacionales juveniles correcto y para juveniles supongo eso se va a dar no se va a dar hay problemas a nivel nacional con el tema del ministerio por lo de la pérdida de los juegos panamericanos en fin qué ha pasado con eso ya salió la carta que debe salir o estamos en eso bueno realmente también es un tema del ministerio del deporte nosotros estamos los departamentos en primer lugar tengo entendido que hay muchos departamentos que que no están de acuerdo con la realización de estos juegos pero por un tema fundamental presupuesto inclusive nosotros no lo presupuestamos porque nosotros hacemos el presupuesto el año anterior del mes de mayo abril mayo y estos juegos nacionales de la juventud salieron en el mes de agosto salió una resolución de que iban a haber unos juegos nacionales de la juventud en el mismo eje cafetero incluso Cali en el mes de noviembre no los tenemos presupuestados pero así todos nosotros si se dan vamos a participar eso tema uno tema dos desde el año pasado que se finalizaron los juegos nacionales y los juegos paranacionales están diciendo que sale la carta fundamental y estamos ya en el mes de febrero y la carta fundamental no ha salido entonces esto es un tema muy incierto porque no sabemos qué deporte no sabemos qué categoría no sabemos qué edades no sabemos cuáles son las ciudades y todo como yo le digo en el deporte todo tiene que ser previamente planificado y programado porque si no entonces va a resultar un fiasco así todo nosotros nos estamos preparando en el calendario único vegetativo de nuestras ligas incluir eventos juveniles y apoyar eventos juveniles para poder llegar a noviembre y ratificar nuestro liderazgo a nivel nacional perfecto bueno en el tema del deporte pasemos a otro tema ya más personal qué tal para cocinar bien si le gusta super bueno hay que probar me encanta pero tengo un problema no tengo tiempo bueno tengo otro problema me gusta la comida preparar comida gourmet segundo problema tercer problema no sé cocinar para mucha gente si mucho para cuatro o cinco pero para diez veinte no sé cocinar no me dan las medidas bueno qué tal para el baile para el baile regulimbis simbis primero no me gusta no soy toda la vida he sido deportista y no he sido pues pero sí obviamente como buena caleña sé bailar cuando me toca bailar pues bailo pero pues no es que me guste de a mucho bueno por ahí me contó un pajarito que a pesar de que su deporte toda la vida había sido el básquetbol hoy en día ya prefiere otro bueno realmente si fue un un tiktok que salió porque me preguntaron que cuál era mi deporte favorito y hoy día a mí me encanta el levantamiento de pesas entonces a mí me preguntan cuál es tu deporte favorito las pesas porque me encanta la competencia me encanta todo el tema de táctica dentro de de levantamiento de pesas me gustan los movimientos olímpicos y aprendí a querer las pesas pero pues mi deporte de toda la vida es el baloncesto y nunca lo olvido porque el baloncesto me enseñó muchas cosas en mi vida deportiva en mi vida como profesional como entrenadora y todavía conservo muchas de las consignas que me enseñó el baloncesto y yo lo llevo en el alma al baloncesto pero si a mí me dicen qué deporte prefiero ir a ver yo digo las pesas levantamiento bueno usted tiene que cumplir con un plan de desarrollo que está implementado y que fue parte y que es parte del plan de gobierno de Dilian Francisca Toro pero si a usted le dijera a la gobernadora haga un programa Ana Milena que parta de su iniciativa usted qué haría bueno pues realmente la gobernadora me ganó porque la iniciativa mía siempre ha sido el talento y la reserva deportiva yo soy consciente que que en el tema del alto rendimiento pues tenemos nuestros atletas top pero aquí para abajo tenemos que revisar dónde está el talento y tenemos que buscarlo seleccionarlo y empezar a desarrollarlo ese es un tema favorito mío y otro tema para mí súper importante pues en el alto rendimiento es poder estructurar con todo el equipo de competición y liderazgo deportivo pues todos los programas que hemos que intrínsecamente trabajamos en el valle el programa deportista apoyado el podríamos tener un programa departamental de entrenadores bien estructurado que vamos a ver si lo podemos hacer lo mismo un programa de talento y reserva bien estructurado que sirva de modelo a nivel no sólo regional sino también nacional o sea del tema de competitivos que es lo que más me gusta pero que ahora en este rol de gerente tengo que dejar a un lado pues eso es lo que haría yo bueno Ana Milena comité olímpico colombiano ministerio del deporte hay enfrentamiento en eso usted como nota eso o son dos roles totalmente independientes pues bueno es que yo yo comparo el ministerio y el comité olímpico lo comparo con indervalle con las ligas es la misma relación entonces indervalle la relación de indervalle con las ligas es o sea nosotros coayudamos a la liga para la preparación y el apoyo a nuestros atletas entrenadores del calendario único y si yo como indervalle le digo a la liga no yo no lo quiero contratar a usted sino que va a contratar a otro a un tercero que dirige las ligas pues ahí viene la confrontación de indervalle con cada una de las ligas es lo que pasa entre el ministerio y el comité olímpico colombiano ¿qué pasó? pasó que cuando estaba la ministra María Isabel Urrutia la ministra María Isabel Urrutia decidió darle la plata de la preparación no al comité olímpico sino a cada una de las federaciones que eso está bien que es lo que nosotros hacemos nosotros le damos la plata de la preparación a cada una de las ligas pero ¿qué pasó? que no supieron hacer ese control con cada una de las federaciones porque era la primera vez que se hacía y hubo muchas dificultades de muchas federaciones pero a mí me parece que el tema resultó súper importante y creo que se va a seguir haciendo así siempre siempre decimos es que así se hacía pero cuando se hace un cambio entonces ese cambio implica pues implica muchas cosas negativas pero también hay que mirar lo positivo entonces fueron muchos temas negativos pero lo positivo fue más hay que hacer más control seguimiento y evaluación a las federaciones para que cumplan con el plan de preparación que es lo que hacemos nosotros en Der Valle si yo le voy a una liga un calendario único vegetativo el nacional el internacional pues yo tengo que controlar con mi equipo que esto se cumpla creo que es lo que le faltó al ministerio hacer el más control y verificación y seguimiento a cada una de las federaciones bueno doctora Milena muchas gracias por haber estado aquí en la calzón quitado mire que no hubo problema con la quitada del calzón pero a ustedes amables televidentes ya vieron como el plan deportivo el proyecto deportivo las políticas públicas deportivas en cabeza de la Milena son interesantes porque es una persona que conoce el deporte desde los 8 años lo practica y pues tiene en la cabeza una gobernadora que también le gusta el deporte gracias Ana Milena gracias Oliver y un saludo especial a todos los oyentes ajá bueno y que es lo que pasa como debe ser pero a calzón quito aquí yo a igual a calzón quito vamos a hablar a calzón quito 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 y y un saludo especial